Hola mis amigos tengan ustedes un muy cordial saludo. En este vídeo vamos a hablar sobre los sustratos empleados en el cultivo de orquídeas epífitas y muchos de los mitos y realidades con respecto a estos elementos. Van a ver a lo largo del vídeo una pequeña muestra de los diferentes tipos de sustratos que se emplean en el cultivo de orquídeas epífitas. Pero antes de continuar recordemos que es una planta epífita. Epífita se denomina aquella planta que vive sobre otra generalmente sobre un árbol, al cual utiliza solamente como soporte para vivir allí, sin tomar absolutamente nada del árbol de anfitrión. Es decir, no son parásitas como erróneamente se tiene el concepto. Uno de los primeros mitos y uno de los más populares es aquel que pregona o dice que tal o cual sustrato es el mejor para todas las orquídeas. Tal cosa no es cierta. La familia de las orquídeas está compuesto por aproximadamente entre 800 y 900 géneros alrededor del mundo y entre 25 y 30 mil especies, por lo cual es imposible que tal cosa suceda. Muchas veces sucede que dentro de un mismo género existen especies que se deben cultivar con un sustrato con el cual se obtienen excelentes resultados, pero otras especies del mismo género se deben cultivar de forma diferente. Un segundo mito muy generalizado es aquel en el cual pensamos que porque tenemos nuestra orquídea cultivada en el sustrato que es adecuado para ella, este sustrato va automáticamente a proporcionarle a la planta los nutrientes que ella necesita y que nosotros solamente nos vamos a limitar a agregarle agua o a regar la planta. Pero nada más alejado de la realidad, la mayoría de los sustratos son materiales inertes, es decir no le proporcionan ningún tipo de nutriente a la planta o si se lo proporcionan son cantidades insignificantes, muy pequeñas, por lo tanto acompañado de un buen sustrato, es decir del sustrato adecuado para cada planta y especie, se debe estar fertilizando todo el tiempo, ya que el sustrato solamente es un elemento para el sostenimiento físico mecánico de la planta. Materiales como la corteza de pino, el poliestireno expandido o una piedra, no pueden proporcionar a una planta absolutamente ningún nutriente. Un tercer mito con respecto a los sustratos es aquel que dice que se debe cambiar el sustrato a una orquídea cada año, tal cosa no es verídica. Realmente un sustrato se debe cambiar a una planta cuando éste se ha degradado, tal es el caso del pino pátula, la cascarilla de arroz y otros sustratos de origen orgánico. Pero incluso este es un procedimiento que también se puede prolongar, basta con hacer un riego bastante abundante sobre el sustrato para que lo que se va degradando, sencillamente vaya siendo expulsado del recipiente donde se encuentra. Como habrán podido notar a lo largo del vídeo, existen sustratos que son válidos y que funcionan para varios géneros de orquídeas, pero ninguno es un sustrato universal, es decir que sirva para todos los géneros y especies. La función primaria de todo sustrato es emular lo más fielmente posible la forma como la planta vive en la naturaleza. Tengamos siempre en cuenta que somos nosotros los seres humanos los que tenemos que adaptarnos a la naturaleza y no la naturaleza a nosotros. Ella lleva millones de años en este planeta mientras que nosotros estamos prácticamente recién llegados y no podemos pretender que nosotros enseñemos a la naturaleza cómo comportarse y cómo vivir. Bueno mis amigos hasta acá este vídeo, espero en una próxima ocasión estar compartiendo con ustedes las diferentes formas y los mejores sustratos de acuerdo a los géneros y variedades de cada orquídea. Muchas gracias. Gracias.